El gatito tuyo te perdió por mi aliencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese gatito es la eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O voy a hacer otro pa' la cola Tu pique te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pique y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú aquí morir